El sindicato de telefonistas rechaza la división de Telmex y apoya llevar las telecomunicaciones a todo el país. Dice esa pancarta, esa lona que fue colocada desde el pasado viernes en el edificio que la empresa Telefonos de México tiene, no en la Ciudad de México, no estamos en la capital del territorio nacional por más que parecería, sobre todo por la presencia de ese organillero que hace sonar su artefacto en este momento, sino precisamente en el centro de Madero. Estamos transmitiendo desde la calle Primero de Mayo donde se encuentra uno de los edificios administrativos de la empresa Telmex y es con esa lona que hacen saber los telefonistas su rechazo a la intención del dueño de Telmex, Carlos Slim Elú, en el sentido de dividir a la empresa y separar por completo a lo que viene siendo el servicio de telefonía, del servicio de redes, entendidas estas, como infraestructura para comunicar a las personas a través de internet o de su similar mediante el dispositivo móvil del que se trate, un celular en este caso. Temen los trabajadores sindicalizados de Telmex que se cumpla este plan que existe desde hace años, desde que empezó a popularizarse y a hacerse más económico el servicio de redes, sobre todo a través de telefonía celular y dispositivos móviles. Y por eso en todo el país lo han expresado de esta forma, con pancartas colocadas afuera de la empresa que les da trabajo y a la vez hacen saber su apoyo tácito a la idea del presidente de México, del mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador, de llevar internet, servicio de redes públicas y accesibles, entendidas como económicas o incluso gratis, a todo el país. Aunque esto represente una competencia para la empresa que ahora mismo les da empleo. Seguiremos informando respecto a esta situación, por lo pronto vamos a darle un poco de color a este reporte. Mi nombre es Jesús Bravo y estoy transmitiendo ahora mismo para sentido común. De Fernández, Castañeda y RB. Bueno, quería platicar con el joven, pero él puede seguir haciendo sonar su organillo. No lo voy a grabar, nada más al aparato. Usted no va a salir, estoy grabando al aparato y es un organillo que nos recuerda a la Ciudad de México. Ha reportado para ustedes desde el centro de Madero, Jesús Bravo. ¡Suscríbete al canal!